Medellín llevaba cuatro años sin alcalde, columna de Carlos Andrés de Ríos Puerta. Según Ana Cristina Restrepo en Blu Radio, el próximo informe de Medellín como vamos, mostrará un nivel de aceptación del exalcalde Quintero de apenas un 24%, demostrando un porcentaje más bajo de aprobación desde que se realiza la apuesta en el año 2006 y probablemente de la historia reciente de nuestra ciudad. No es para menos. Acorde con la periodista, el 83% de los encuestados cree que los niveles de corrupción en Medellín han aumentado en el último año, y adicional a eso, el hambre de nuestra ciudad pasa del 24% al 28%, siendo las zonas centro-oriental y nororiental las más afectadas. La renuncia a Quintero ha sido catalogada como la evidencia necesaria para corroborar que a él no le importaba la ciudad. No obstante, pienso que las cifras que presenta Medellín como vamos, el mal gasto de los recursos públicos, las numerosas denuncias de corrupción, su afán desmedido de dividir a la ciudadanía y atacar al empresariado, junto con el derecho institucional mientras programas importantes se quedaron desfinanciados, son ya muestras suficientes de que Medellín llevaba casi cuatro años sin alcalde. No obstante, hay que decir que es una pena que se ausente de su cargo, pues le debe muchas explicaciones a la ciudadanía sobre su mal manejo en los recursos, aunque claro, sus pataletas infantiles siempre buscan culpar a alguien más de sus decisiones erróneas. Sin embargo, es necesario señalar que haber dejado introspectivamente la alcaldía de la segunda ciudad más importante de Colombia por hacerle campaña política a su pariente. Carece de toda ética y vergüenza, y el pueblo medellinense castigará esta irresponsabilidad en las urnas el próximo 29 de octubre. Ya Medellín aprendió la lección. Necesitamos líderes comprometidos con el desarrollo económico y social de Medellín, dispuestos a unir a la ciudad en torno a los proyectos fundamentales y a la protección del patrimonio público, así como mejorar las condiciones de vida de los habitantes, y más aún comprometidos con la dignidad que les impone su cargo, y no utilizando éste para destruir lo que tanto nos ha costado construir. Federico Gutiérrez es el llamado a tomar este liderazgo, pasar la página de estos amargos cuatro años y devolverle a Medellín la dignidad que merecen, con una clara apuesta por lo social, la seguridad, la economía y la reconciliación de Medellín.